La Puerta de Gente Yo canto porque Dios me hizo cantante Y comparto mi música con todos por igual Esto va a ser el principio de muchas cosas Porque nosotros tenemos Puerto Rico Al igual que nosotros tenemos un compromiso con Puerto Rico Nuestros cuidadores, que es el gobierno de Puerto Rico Tienen un compromiso con todos nosotros Y este señor se ha comprometido con darnos Un voto de descanso cuando llegue el momento Y que el resto del mundo sepa De nuestra cultura, de lo que hacemos Y como hemos cuidado onerosamente a nuestra patria Gracias, me comprometo con usted Con mucha emoción, mirando a los ojos de este caballero que está aquí Que ha tenido la iniciativa, la visión Y el compromiso De saber Que el legado más grande Que nosotros tenemos como país Es la salsa Sus artistas Y sus intérpretes Escuchaba A Richi con mucha emoción Narrar lo que es parte de la historia De esta extraordinaria agrupación Hablando de cómo han llegado A varias partes del mundo A representar a Puerto Rico Y cómo Salón de la Fama Y muchos otros han llegado Pero yo creo que el lugar Más importante que han llegado Y por eso están aquí Es el corazón de todos los puertorriqueños Y puertorriqueñas Y de ahí nadie nunca los podrá sacar Por más tiempo que pase En el año 68 La historia del mundo fue impactada por grandes eventos El hombre llegó a la luna Subieron Los Beatles Un año intenso En términos de la política internacional Pero lo que elevó Ese año A la importancia que tiene Es que nació la Fania Ostasi Tú tienes que meter mano Si no lo haces Échate por fuera Mira que vengo acabando Te lo digo yo Cheo Feliciano Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Ay caballero Yo le digo Cuando me pongo a inspirar Es que también soy de Ponce